presentado por Sport City, fans de tu salud. KC Sporty, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala. Ya estamos en nuestro segmento de entreno, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el varias veces campeón mundial de físico-culturismo, Erick Sánchez. Erick, bienvenido nuevamente a la Red Trip, como siempre, un gusto tenerte dentro del programa y compartir con todos, Erick, te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación nuevamente. Muchas gracias, Jorge, gracias a la Red Trip nuevamente por invitarme y es un gusto y va a ser un gusto compartir con todos ustedes el tema de hoy. Gracias, Erick, para nosotros es un gusto siempre tenerte dentro del programa. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Por ahí vimos un post que pusiste en tu red bien interesante, Erick, acerca de un método para entrenar llamado Red Pause. Quisiéramos hablar acerca de este método, Erick, sus beneficios, pero tal vez empecemos la plática dando una pequeña explicación de en qué consiste este método de entreno, Erick. Ok, bueno, este es un método que se ha utilizado ya hace muchos años en sus diferentes variantes, pero desde que optó como el nombre de Red Pause, básicamente es llegar a un punto de fallo con una serie, descansar cierta cantidad de tiempo corto y sacar con el mismo peso otras tres, cuatro repeticiones más hasta llegar a ese punto de fallo nuevamente. ¿Qué es el punto de fallo? Para explicarlo sin tanta técnica, sin tanto, tanto tecnicismo, es cuando uno ya no puede sacar una más, imaginemos que estamos haciendo un bench press y ya no damos más, ese es el punto de fallo. Al igual, ¿verdad? que con cualquier ejercicio. Ok. Entonces, ¿cómo consiste este método de Red Pause? Es básicamente hacer serie, si estamos haciendo una serie entre 8 a 10 repeticiones, que es donde encontramos el punto de hipertrofia, si estamos buscando desarrollar masa muscular, llegamos a ese punto de fallo donde ya no podamos sacarle una más, descansamos, ¿cuánto es un buen tiempo para descansar entre Red Pause? De 5 a 15 segundos máximo. Ok. Dependiendo de lo que ahorita voy a explicar, cómo podríamos armar una rutina con eso, pero digamos que fueran 10 segundos, descansamos 10 segundos, reposamos el peso y sin cambiar el peso con el mismo peso, vamos a sacar unas 2 o 3 más. ¿Qué pasa aquí? En esos segundos que descansamos, es suficiente para que el ATP se recupere y nos dé chance, aunque lleguemos al fallo, de sacar unas 2 o 3 repeticiones más. Y entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, 10 repeticiones, hicimos 13. Correcto. Y si en nuestro volumen de entreno teníamos 30 reps por 3 series de 3, por ejemplo, vamos a tener 39. Correcto. Entonces, estamos acumulando en prácticamente el mismo tiempo de trabajo, un volumen más grande de entreno y asegurándonos de que lleguemos a ese punto de fatiga, a ese punto de fallo, para romper las fibras tipo 2, que son las que generan la masa muscular. Ok. Excelente. ¿Cualquier grupo muscular se podría trabar de esta manera? Realmente, sí. Es un método que me gusta mucho porque es un método que promueve un famoso entrenador y culturista que se llama Raúl Carrasco Español, que yo lo sigo mucho y me gusta mucho su método de trabajo y de hecho de él lo opté para mí. Y sí, por ahí habría que tomar algunas consideraciones porque, por ejemplo, el deadlift o peso muerto es un ejercicio que se arriesga mucho la espalda con mucho peso. Entonces, posiblemente siempre, digamos, obtener un dolorcito del lumbar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo 10, 12 repeticiones y volver a sacar la barra. Quizá yo en esos ejercicios diría que no. Ok. O en algún ejercicio donde no tengamos como, donde corramos riesgo, por ejemplo, una sentadilla libre y no tenemos cómo sostener la barra si se nos cae, yo diría que no. Por tema de seguridad. Sí, por tema de seguridad únicamente. Realmente aplica para todo, pero solo por esas cosas. Ahora si estamos con un compañero que sería lo ideal, ¿verdad? Porque ese compañero, cuando ya no podamos, él nos va a ayudar a empujar esa java. Es únicamente para lo que sirve el compañero. El compañero no levanta el peso, solo empuja cuando ya, de verdad ya no puedo más, ese empujoncito conectamos es suficiente. Ok. Pero podría ser aplicable en cualquier ejercicio. Ok, excelente. ¿Para qué tipo de personas sería ideal este tipo de entreno, Erika? Hablando acerca de bajo qué objetivo esté trabajando la persona. Habría que recalcar ahí, digamos, que el tema de, el famoso tema de más repeticiones, menos, etcétera, etcétera. Eso no aplica realmente todos cuando vamos al gimnasio, la mayoría, a menos que alguien esté buscando resistencia, que su deporte sea un, un teatronista, por ejemplo, que no está buscando desarrollo de la masa muscular, sino una resistencia, un acondicionamiento distinto, pero si vamos al gimnasio con buscar estética, con buscar desarrollo, pues prácticamente todos estamos buscando hipertrofia. Ok, es un método que aplica para hipertrofia, que va a depender si crecemos o definimos la dieta, pero realmente es un método con que se busca hipertrofia muscular, desarrollo de la masa muscular, ¿verdad? ¿Qué persona podría hacerlo? Yo te diría que tal vez un principiante no, porque precisamente no conoce su punto de fallo, no sabe cómo, cómo sentir, cómo tener esa sensación, ¿verdad? De llegar a eso, de controlar su tiempo, quizás sería la única persona, pero digamos un intermedio avanzado, de hecho me ha funcionado mucho con clientes que por ejemplo, no, no les gusta llegar a ese punto de fallo y entonces hacen 10 repeticiones, les decís 10 repeticiones, pero pudieron hacer 12, ¿verdad? Claro, por ahí podrían haber sacado 2 más. Pudieron haber sacado 12 y no 10 y se quedaron con esas repeticiones, entonces las estamos desperdiciando, pero con el resto, ¿qué pasa? Los llevamos hasta ese punto de fallo. Al límite, por decirlo de alguna manera. Es algo bien interesante y es un método de entreno que yo he utilizado por, ya tengo tal vez unos 3 años utilizándolo y me ha funcionado muy bien conmigo mismo y con clientes. Excelente, y por ahí se vuelve hasta más eficiente el entreno, ¿verdad, Eric? Te lo menciono porque muchas veces lo hemos visto en gimnasios que hay personas entrenando, sacan una serie, por ahí agarran el teléfono, se ponen a ver el teléfono, videos y cuando sienten ya se les pasó bastante tiempo y vuelven a sacar la otra serie, entonces por ahí hasta se vuelve más eficiente en tu entreno, ¿verdad? Sí, los tiempos de descanso tienen que ser medidos. Realmente, mientras uno más exacto sea en todo el entrenamiento, midiendo cargas, midiendo tiempos de descanso, va a ser mucho más eficiente y no vamos a llegar a perder el tiempo al gimnasio. Realmente a veces ahora con la tecnología es un poco complicado porque todos tenemos la mala costumbre, diría yo, de ver el teléfono o estamos en horas de trabajo y necesitamos verlo también, ¿verdad? Pero siempre tenemos que mantener esos tiempos. Y por darte un ejemplo, ¿cómo aplicaría yo siempre en el regreso de Bench? Pero es que es algo como más práctico decirlo. Yo, digamos, como yo lo hago mucho, es con carga progresiva. Quiere decir, escojo un peso para sacar de 14 a 15 repeticiones hasta llegar al fallo. Descanso de 60 a 90 segundos dependiendo de mi metabolismo y mi recuperación, ¿verdad? De mi somatotipo. Si es un ectomorfo debería descansar 90, si es un endomorfo debería descansar 60 porque su recuperación es un poco más rápida. Después en la segunda serie hacemos 12 repeticiones, obviamente incrementamos el peso, hacemos 12 repeticiones, hacemos una pausa de 5 segundos y con el mismo peso sacamos unas 2 o 3 repeticiones más. Vamos a quedar muertos. Después descansamos otra vez de 60 a 90 segundos, aumentamos peso y hacemos 10 repeticiones. Hacemos 10 repeticiones, como la carga aumentó, vamos a aumentar el resto, lo vamos a hacer de 10 segundos, ¿sí? Para que nos recuperemos bien y hacemos otra vez 2 o 3 repeticiones. Ok. 3 series totalmente suficientes en un ejercicio y hacemos 3, 4 ejercicios por un grupo muscular. Con eso tener más que suficiente. Sí, suficiente. Realmente y nos aseguramos de llegar a romper esas fibras que queremos, que queremos romper las tipo 2 para crear el desarrollo de masa muscular. Ok, excelente. Por ahí también tener la precaución de no perder la técnica, ¿verdad, Eric? Porque pues estás llegando a cierto grado de fatiga llevándonos tu cuerpo, por decir, de alguna manera al límite. Entonces por ahí este bien importante es no perder la técnica, porque si ya sacas el ejercicio con una técnica inadecuada, pues también ya no estás trabajando de todo bien, ¿verdad? La técnica es, yo creo que la base de todo, aprender a entrenar con una buena técnica es fundamental para lograr un buen desarrollo de la masa muscular. Hay ciertos, digamos, límites, ¿verdad? Porque también uno obviamente las últimas 3, 4 series, 3, 2 series, 3 repeticiones, perdón, no se van a ver con una técnica excelente, seguramente porque ya estamos tambaleando y eso es válido, pero agarrar un peso desde que la primera o nos estén ayudando o estemos rebotando el peso, ahí sí hay una mala técnica. Pero cuando hacemos, si estamos hablando de 12 repeticiones y a la onceava ya estás empujando un poco distinto, ahí es válido, porque obviamente es lo que buscamos, ¿verdad? Pero siempre asegurándonos de que no hay una lesión, ¿verdad? Porque cuando hay una mala técnica no hay un buen desarrollo y seguramente va a haber una lesión. Ok, excelente. Y por último, pues mencionar la parte de la alimentación de la nutrición, vos lo mencionabas también al inicio de la plática, bien importante esto, ¿verdad? Y siempre lo tratamos de recalcar porque muchas veces la gente se pregunta, estoy entrenando, me estoy sacando el jugo y no veo resultados, pero es bien importante esta parte de la nutrición para que veamos resultados de nuestro entreno, ¿verdad? Sí, realmente es un todo. Cuando hablamos de entrenamiento, ya sea el objetivo como hablábamos al principio, si sea una definición, si sea mantenimiento, si sea aumentar la masa muscular, hay tres pilares fundamentales, el entrenamiento, que es el estímulo que le vamos a dar, que es de lo que hablamos hoy, la nutrición, ¿verdad? Y la recuperación, que es el descanso. Sin esto, si alguna pata de la mesa está cojeando, realmente no vamos a lograr los resultados esperados. Posiblemente lleguemos a un límite, pero llegar a esos resultados reales que queremos, los tres pilares deben estar bien. Debe haber una nutrición adecuada, con macros exactos, para eso hay que acercarse a un profesional, ¿verdad? Aunque calcule, que sepa, que nos dé opciones de alimentación. No una dieta restrictiva, a menos que se hable de competición, pero cuando no se habla de competición y estamos teniendo un estilo de vida, realmente no hay que hacer una dieta restrictiva, sino hay que aprender a comer. Y eso, ¿quién nos enseña? Un profesional, que va a calcular nuestros macros, no le va a hacer falta nada a nuestra dieta. Y realmente, créanme que si en este momento ustedes solo están entrenando, pero no están cuidando su alimentación, cuando lo empiecen a hacer van a ver el cambio en recuperación, en rendimiento, en descanso, van a dormir mejor, e incluso hasta la piel, el pelo, se empieza a sentir mejor. En realidad, uno es el reflejo de lo que come, de lo que hace en su día a día. Sí, por ahí es tener metas y objetivos bien claros, y también por ahí es de ponerles fecha a estos objetivos, ¿verdad, Eric? Te lo menciono, porque muchas personas a veces pasan entrenando varios meses, siguen igual, no logran los objetivos, y por ahí no hacen ese análisis de qué es lo que están haciendo mal o qué cosas pueden mejorar, ¿verdad? Entonces decir, bueno, llevo tres meses entrenando, no he mejorado hacer un análisis de qué estás haciendo mal y lógicamente corregirlo, ¿verdad? Yo creo que es como en todo en la vida, uno entra en modo automático y deja de ver eso, y uno solo va a entrenar por ir al gimnasio, por ejemplo, a muchos nos pasa, pasamos años, años, y a veces cuando alguien va progresando, dice, ¿qué está haciendo este? ¿verdad? Pero simplemente solo es enfocarse, es como cuando uno empezó en el colegio, quería ganar quinto para pasar a sexto, ¿verdad? Y así vamos escalando de grados, aquí es lo mismo. Entonces, cuando uno está en un trabajo, bueno, yo quiero conseguir y realizar este proyecto para que me asciendan, por ejemplo. Esto es lo mismo, vamos a medir los resultados, decir, bueno, en un mes estamos hablando de perder peso, quiero perder dos, tres libras, y si no lo conseguí, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para eso? Y así irnos poniendo metas realistas y alcanzables, porque también cuando uno dice, bueno, yo quiero empezar a entrenar y quiero ser Mister Olimpia, quiero ser el futuro profesional de Guatemala, y realmente estamos iniciando, ¿verdad? Quiero ser profesional. Lo más seguro es que esa meta posiblemente pueda llegar, pero no rápido. Entonces la persona se va a frustrar, se va a frustrar en alcanzarla, no la va a alcanzar y ¿qué va a hacer? Va a abandonar. Entonces el proceso correcto y que en mi experiencia me ha funcionado es poner metas realistas y alcanzables. Obviamente hay que soñar, hay que soñar en grande, pero que nos permita sí sentir ese nivel de satisfacción cuando uno alcanza esa meta. ¿Qué nos va a hacer? Decir, bueno, yo alcancé esto, ahora que me toca. Pero si nunca la alcanzo, ¿verdad? Porque me la puse demasiado grande. O sea, yo entro al colegio y no espero ser un ingeniero, ¿verdad? O sea, espero salir de bachillerato, etcétera, etcétera. Así, lo mismo en el entrenamiento. Entonces cuando nos ponemos metas realistas y alcanzables, vamos a ir pasito, 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 que construyen una gran escalera que va hasta el cielo. Es correcto. Pues, como siempre, un gusto de haberte tenido en tu programa. Erick, si nos puedes recordar cómo apareces en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Gracias, Jorge. En Instagram y en TikTok aparezco como sánchez.atlet y en Facebook aparezco como Erick Sánchez Psicoculturismo y pues ahí estoy siempre a la orden compartiendo algunos consejos, respondiendo comentarios y todo para que me puedan seguir y apoyar. Excelente, ahí les vamos a estar colocando pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Erick. Con gusto. Muchas gracias, Jorge. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Presentado por SportsCity, fans de tu salud. KC Sporty, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala. ¡Gracias!